Bueno, estoy con la Levy11 Hola En su casa En mi casa ¿Por qué estás grabando en mi casa, tío? ¿Ven a tu casa? ¿Que no tienes casa o qué? Porque estábamos... Estábamos viendo en su casa porque estoy aburrido Entonces hemos estado jugando... Probando juegos de mierda Porque hace tiempo que no subimos de un juego Y creo que este merece la pena Merece la pena Ponlo Ponlo que la gente vea de qué va de este juego ¿Estás preparado, no? Espérate Es que nos hace mucha gracia como está hecho este juego Estamos mal hecho Es un juego de... o sea, imagínate que estamos en la NASA Y tenemos que... yo que sé... llevar O sea, lo que hay que hacer es lanzar un cohete Que coja estas cosas que son como... Espaciales... Sí, que vaya... Espaciales... O sea, tenemos que conseguir que con la órbita de la Luna Y de la Tierra Podamos alcanzar ese objetivo En este país Norteamérica y Australia No, 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 Norteamérica Es Groenlandia Pero porque tienen ahí el... No, eso es... Tío, la NASA es de Estados Unidos y mola hacerlo en plan Bueno, bueno, la NASA Se mola la NASA, ya está Y si es Rusia, bueno, da igual No ¿El ángulo? ¿El ángulo? ¿Y a la izquierda? La potencia Y aquí la potencia La potencia Entonces, si lo ponemos al máximo hará esto Vale, 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 vale Pero hay que hacer así A ver Hay que levantar un poquito aquí Pero luego... Luego se pone difícil Luego se pone chungo Sí, sí, sí Acabo por el curro de la Luna Están haciendo ahora el Apolo 1 Apolo... Apolo 1 Apolo 1 Hacer que que lleguen al lado Vamos a hacerlo bien Vamos a calcular bien Vamos a hacer matemáticos Vale, B Si lanzamos El cohete... El Apolo 11 El Apolo 1 Apolo 1 Apolo 1 Y... Lo tiramos... Vamos a lanzar el Apolo 1 Apolo 1 No, no, pero ahí te la estás jugando Ponle menos potencia, macho Porque he hecho los cálculos... Los cálculos aquí en... Harbour ¿En Harbour? No... 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 Joder mía, tío Apolo 11 Apolo 1 a la mierda Apolo 1 a la mierda Un poco más de potencia Un poco más de potencia Apolo 2 Apolo 2 No, no... Es que, eh, macho Hemos hecho los cálculos en 6 meses, tío Y los hemos lanzado ahí en plan Toma por el culo Pero... Ahí va Pero que no tienes que coger esta Que aquí te sirve haciendo así Me cago en la leche Apolo 4 ¿Qué haces? Es que sí, cállate Menos, menos potencia Menos potencia Menos potencia Menos, menos... Ponerte la potencia Ahí ¡Que no toques el ángulo! Que sí, coño El ángulo también, mira, mira, mira ¡Toma! Pero si es absurdo Solo tenías que bajar La maldita Había que bajar Es que estaba acostumbrado ¡Me cago en la leche! ¡Me toca! Un poquito más, un poquito más Ya está, ya está Simplemente ángulo, ángulo Ángulo, ángulo No, menos fuerza ¡Una fuerza, adiós! Tomas por culo El Apolo que... El Apolo que... El Apolo que... ¡Ay! ¡Qué tonto son! Estos son gilipollas ¡Que me he movido! ¡Qué imagen! ¡Me jodas! Que lo tenía ya veo Estos son gilipollas ¡No! ¡Hijos de putas! ¡Hijos de putas! O sea... ¡Están al lado! ¡Cabrones! ¡Y no van! ¡Ahí van! ¡Oh, Dios! El Apolo 38 Ha conseguido... La... 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 La NASA, de verdad Como está la NASA últimamente Como... Como gasta pasta, eh Madre mía, esto es muy grande ahora Ahora que vamos a... La luna que está más lejos ahora ¿Qué pasa? Sí, pero ahora te tienen que poner un plano mayor Porque... ¡Yo que sé! ¡Yo que sé! Ah, entiendo, entiendo, entiendo Para que sea más distancia, tío Pues venga, empezamos Apolo 40 Por favor ¿Qué ha pasado? A ver... ¿Y si lo pongo al 5? Esta gente va... Va a probar... Esta gente... Estos juguetones Estos juguetones... Estos juguetones... Estos juguetones... Estos juguetones... ¡Argentina! 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 ¡Me he cargado a Cuba! No, a Cuba no A las Bahamas ¡No! ¡Ah, te vas por culo! ¡Madre mía! La NASA está... Aquí lo tira... Tiene tanto dinero que se le ha sudado todo Ya está... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Argentina lo ha dado lleno, chaval! ¡Argentina lo ha dado lleno, chaval! ¡Argentina lo ha dado lleno! ¡Atención a la ma bien! ¡Ehhhh! ¡Que me he equivocado! No volvieron nunca! ¡ahah! Eh... Este va muy lento... ¡Uy! ¡Noooo! ¡Noooo! Apolo 45 ¿Qué ha pasado? ¡No! Ahí va, ahí va, ahí va ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Ahora, coño! ¡Qué cojones! 567 ¡A ojo! ¡A ojo! ¡Ojo ojo 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 ojo! ¡Me pongo los mandos a la! ¡Señor! ¡Me pongo los mandos! ¡Me asuda! ¿Qué puto amor lo soy? ¡Atenzao! 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 ¡Sumo el troco! ¡Sumo el troco! ¡Dejadme! ¡Dejadme que llegara! ¡No! ¡Atenzao! 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 ¡Más potencia y menos la verdad! Tenemos aquí a un nuevo de la NASA que es italiano ¡Les pido por favor! ¡Les pido por favor respeto! ¡Tío! ¡Vamos a jugar en serio! ¡No estamos jugando ya mucha vida! ¡Hemos matado ya 50.000 personas! ¡El Apolo! ¿Cuánto Apolo lleva ya? ¡Gracias! ¡Han decidido reportar! ¡Han pegado! ¡Han令! Esto no te ha sentido. ¡No te he sentido Doug! ¡No tiene sentido! ¡No te he sentido! ¡Han tensado! ahí va no me lo creo que hace tensado que hace es más o menos así ¿dónde vas Joe? ¿dónde vas? ¿dónde vas? la piruita que ha hecho que me da igual soy su hijo el hijo del otro 6,8 6,8 ya que hace este hombre 6,9 6,9 6,9 ¡oh Dios mío! ¡no, no! ¡otra vez lo mismo que antes! ¡otra vez lo mismo que antes! siempre nos sorprende que no lo sobra a la mierda no, 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 que ibas aquí ¿qué haces? ¿qué haces Lou? ¿qué haces Joe? ¿qué haces? ¿qué estás todo loco? ¿qué estás todo loco? más para arriba ahí va ahí va tiene que ser así, no me joda ¡Vamos! ¡Va la NASA! ¡Atenso! 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 ¡Atenso!